La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila no ha emitido ninguna alerta en torno al tema del coronavirus y se descarta la instalación de filtros sanitarios en el aeropuerto internacional Francisco Sarabia de Torreón. César del Bosque, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, dijo que no existe aún ninguna alerta por lo que llama a la ciudadanía a estar tranquila, aunque comentó que aquellas personas que tengan planeado viajar a China, país donde se generó el virus, deberán extremar los cuidados o de ser posible posponer el viaje. Por su parte, en Durango, la Secretaría de Salud de aquel estado llamó a la ciudadanía a atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias para efecto de identificar oportunamente la presencia de casos de infección respiratoria asociada al nuevo coronavirus y de igual manera extremar precauciones si se viaja al país asiático.